Buenas tardes, estamos viendo la variedad de albaricoquero Cebarré, estamos en Ceutí, en Murcia y estamos a 21 de enero de 2022. Esta variedad se ha tratado para anticipar la floración por petición del dueño para intentar conseguir la maduración anticipada, unos días antes de lo que sería por los naturales. Y mirad qué bien que ha salido y demás. Esto se ha tratado con la tecnología Bluntet del Cebacesis. Aquí tenemos... Hola Emilio, buenos días. ¿Qué tal? Oye, ¿qué te ha parecido utilizar este año la tecnología de Bluntet del Cebacesis? La verdad que muy bien, se ve muy efectiva, he hecho los tratamientos cuando ellos me han dicho y la verdad que parece ser que ha salido muy bien. El seguimiento que ellos hacen y cuando ellos me han ordenado, oye, Emilio, el tratamiento hay que hacerlo y tal, y la verdad que es muy bien. Aquí en esa tecnología Bluntet, como bien dice Emilio, lo que tenemos en cuenta es las necesidades de frío de la variedad, qué climatología tenemos y en qué estado está la planta. Si está receptiva y demás. Siempre intentando pues que todo salga como quiere el producto. Intentando ayudar siempre al producto. Como decía, esta es una variedad de albaricoquero del Cebacesis, se llama Cebaceret. Una variedad de bajas necesidades de frío, por lo cual se adapta a zonas con climas o con inviernos suaves, como es este de la región de Murcia, que cada vez se ven más afectados por el cambio climático, como bien sabéis, y siendo una variedad de bajas necesidades de frío, pues tiene esa capacidad de adaptación, por lo cual con este tipo de herramientas, pues le damos capacidad de reacción a los agricultores para obtener este tipo de resultados, porque esto antes era impensable tener floración en enero, salvo que utilizásemos la variedad antigua, currot y demás. Pues Emilio, quiero preguntarte ¿qué te parece la variedad Cebarré? ¿Cómo crees que se comporta o qué crees tú? ¿Qué piensas? ¿Puede ser una buena variedad o tú qué crees? La verdad que en esta zona, que es una zona muy cálida en el aspecto de que se cogen muy pocas horas de frío, la verdad que pinta muy bien, lo que es para trabajar, escuaje, floración, ya se vio el año pasado, y la verdad que es muy bien para esta zona, la veo muy bien. ¿Cómo la compararías, Emilio? ¿Se podría adaptar como era un currot, como era lo que decíamos aquí un valenciano? Sí, la verdad yo tenía aquí valenciano antiguamente, tiene un comportamiento muy parecido, muy parecido. Las necesidades que ya parece que tiene frío, invernal, de reposo, parece que son muy mínimas, muy mínimas. Sí, es cierto que son muy similares a esta variedad que comentaba, al currot, y eso pues claro, hace que se puedan hacer muchas cosas para intentar obtener estos resultados. Me encanta cómo está esto, porque tiene una floración, incluso para haber sido tratado, está muy homogéneo, muy, muy homogéneo. Bueno, que aquí, aquí, Emilio, diríamos, en nuestra zona, que están parejos, parejos. Sí, la verdad, la verdad que esto es un 80, alrededor de un 90% de lo que es su floración todos los árboles. Está muy bien, en estos días, no solamente este árbol, estoy enfocando este árbol, y mira, todo lo que se ha tratado, está en estado fenológico C avanzado, D y en F, es decir, flores abiertas, y en unos días, mirad cómo está, mirad qué, 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 qué preciosidad. Bueno, el tratamiento ha sido bueno, como decía, de Bluntes, con, con Cebarré, y sobre todo las manos del agricultor. Emilio, ya lo único que quiero es darte la enhorabuena, por cómo tiene la parcela, son árboles jóvenes, y se nota que están en buenas manos, como decimos. La verdad que, sí, esto, aparte que es una buena, una buena, un buen producto, se ve un buen producto para el manejo en esta zona, la verdad que da gusto tener suerte en lo que uno elige, la variedad que elige, y que luego, pues, responda de esta forma. La verdad que, que es, es, da la satisfacción. Ya sabéis que es importante, tener, como dice Emilio, buena herramienta, es decir, una buena variedad, por supuesto, si tienes posibilidad de hacer cositas, como esta aplicación para adelantar la floración también, pero lo más importante es que el agricultor sea profesional, como vemos aquí, es decir, siempre está en su parcela, todo cuidado, como veis, todo limpio, bien, bien regado, y demás. Aquí veis como, como está de homogéneo todo. Pues nada, Emilio, solo quiero volver a darte la enhorabuena. Y con el frío que está haciendo. Y nada, sí, sí, aquí veis que estamos en unos días fríos, y mira como tenemos ahí la alpaca de paja preparada, tenía Emilio, y demás. Bueno, Emilio, un saludo, y muchas gracias. Ahí vamos.